Pues ahora sí amigos, tengo mucho gusto en presentarles a Eva García Cuervo, que es la directora del concurso cocinero del año. ¿Cómo estás Eva? Buenos días. Hola, buenos días, Pati, muy bien, ¿y tú? Pues mira, qué qué a gusto de tenerte aquí, para mí es un orgullo también presentarte y que nos puedas platicar qué qué es todo esto del concurso cocinero del año, es uno de los más importantes o el más importante a nivel Latinoamérica. Sí, pues estamos ahora, fíjate ya, iniciando la cuarta edición de cocinero del año en México, que es un concurso para chefs profesionales que se realiza a lo largo de todo el país. Tenemos, como sabrás, siete semifinales y luego la final va a ser en junio del dos mil catorce dentro de alimentaria en Centro Banamex. Entonces realmente cocinero del año en México se ha convertido en un recorrido gastronómico a lo largo de todo el país. Dos años tardan para elegir a quién va a ser el chef ganador de este de este evento y participan las mejores marcas, los mejores chefs, como quiénes, por ejemplo. Pues mira, el presidente del jurado desde la primera edición es nuestro querido Enrique Olvera, que la verdad le agradezco muchísimo porque cada vez más es una persona que está cada vez más ocupada, piensa que su restaurante Puyol en este momento está entre los 50 mejores del mundo, están en número 36, lo cual creo que es un orgullo para todos los que vivimos en México, ¿no? Que México tenga un restaurante, no uno, dos, porque Vico también está en el 38, es el único país de Latinoamérica con dos restaurantes entre los 50 del mundo y creo que eso es un orgullo para todos y hay que decirlo muy fuerte, ¿no? Entonces Enrique, como siempre, saca tiempo y nos apoya, nos apoya también Miquel Alonso, José Ramón Castillo, Daniel Ovadía, Guillermo González Beristain desde Monterrey o Benito Molina de Ensenada, incluso nuestro querido Aquiles Chávez, que luego lo volamos desde Houston, pobre, y lo sacamos del restaurante. Entonces la verdad es que todos, Federico López de Cancún, como sabes, todas las ediciones realmente todos nos están apoyando muchísimo y es un orgullo para nosotros poder contar con todo su apoyo. Fíjate que en esta edición hemos querido incorporar nuevas semifinales o cambiar algunas, porque como te digo, Cocinero del Año, queremos saber qué se está haciendo a lo largo del país, entonces para que no siempre fueran las siete mismas. Vamos a iniciar, y esto es primicia, porque te digo que hasta el 16 de abril no vamos a sacar la convocatoria a nivel nacional. Los días 4 y 5 de junio vamos a realizar la primera semifinal en León, Guanajuato, que es un estado al que no habíamos ido y creo que es muy importante porque Guanajuato cada vez más, es un estado que está creciendo gastronómicamente, está teniendo mucho apoyo por parte del gobierno en querer sacar todo el tema de la cocina tradicional de Guanajuato, que es un estado muy rico en este tema, de las cocineras tradicionales, se está haciendo muchas cosas con vino, con muchas cosas ahí, entonces es un estado en el que queríamos estar. Y la segunda semifinal, que no tenemos la fecha exacta todavía, va a ser finales de julio o primera quincena de agosto, nos vamos a ir a Xtapa Guerrero, porque también creemos que es una zona maravillosa en el que hay muchas cosas interesantes, entonces va a haber muchos cambios y muchas sorpresas en esta edición. A ver, platícame un poquito de los premios y todo esto que... Mira, como sabes bien, porque nos has apoyado desde que esto casi era un sueño, el Cocinero del Año lo único que pretende es promover la gastronomía mexicana, apoyar al sector y encontrar talentos que hay muchos a lo largo del país, entonces desde la pasada edición conseguimos el cumplir el sueño de que al ganador de Cocinero del Año en México, el que gane en junio del 2014, su premio es ayudarle a montar un restaurante. Qué bueno. Sí, desde cero, todo, desde una incubadora de negocios que lo va a apoyar para hacer todo el business plan, que es la parte más importante a la hora de poner un negocio, porque hay que ponerlo bien, y donde sea realmente algo que pueda funcionar. Hay una arquitecta que es Betsy Rojas, que está donando su trabajo de arquitectónico para el restaurante, el diseño, todo. Todo, patrocinadores que están aportando cosas, o sea, todo. Y la otra opción es, si ya tienen su restaurante, lo que hacemos es invertimos 400 mil pesos en su restaurante, los invertimos nosotros, o sea, no le vamos a dar el dinero, simplemente vamos a ir comprando cosas que él cree que necesita, a lo mejor un horno de convección vapor, a lo mejor cambiar la decoración, a lo mejor una campaña de medios, o sea, todo aquello que pueda necesitar para hacer crecer su negocio. ¿Qué les pides tú a la gente para que se pueda inscribir al concurso? Pues mira, los requisitos son, tienen que tener mínimo 24 años, puesto mínimo su chef, mínimo 24 años, mínimo cuatro años de experiencia y residir en México. Esos son los requisitos, simplemente, y tener muchas ganas y yo creo que, sabes que, animo a todo el mundo a que participe, porque el concursar en este o en cualquier otro concurso que hay a lo largo del país, es un reto personal, y creo que eso es algo que a todos les sirve, porque el de pronto, el estar dentro de una cocina, puede ser muy buen cocinero, pero los nervios, la presión, todo te pueden ganar, entonces el concursar yo creo que es foguearse y es más que concursar contra los demás, yo creo que te retas a ti mismo. ¿Qué tal? Entonces yo creo que es importante que todos participen en concursos y en toda esta serie de eventos. ¿Tienes alguna página que nos puedas dar para que la gente que esté interesada, bueno, pues te escriba o te mande, no sé, algún mensaje o algo para... Sí, claro. ...más información? Mira, tenemos la página www.concursococinero.com.mx y también nos pueden encontrar en Facebook, que estamos muy activos ahí, que es Cocinero del Año México o Concurso Cocinero del Año y en Twitter Cocinero México. Entonces siempre ahí van a encontrar información sobre nosotros, en la página van a estar nuestros correos, nos pueden llamar, siempre estamos contestando cualquier duda. Fíjate que desde en esta cuarta edición, que todavía no he iniciado, desde hace meses, desde que terminó la tercera, no paramos de recibir constantemente... Información, escríbeme, ¿qué necesito? Yo lo veo, lo ven en Facebook. Pues porque sabes que la gente realmente ya descubrió en esta tercera edición y que es un concurso muy transparente, que realmente gana el que mejor cocina ese día. Yo siempre lo digo, el que mejor cocina ese día porque es el que mejor templó sus nervios, el que mejor se concentró. Entonces eso es importante. Entonces desde que terminó esta tercera edición no hemos parado de recibir solicitudes para participar, entonces realmente estamos muy contentos. Este año vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho en todas las semifinales, que durante los dos días que dura cada semifinal vamos a tener clases magistrales, demostrativas y conferencias sin costo para todo el mundo. Entonces también la gente que le guste la gastronomía y la gente que quiera apoyarnos o participar con nosotros los dos días va a poder disfrutar de muchísimas cosas sin costo. Pues Eva, muchas gracias. Ha sido muy interesante la plática que nos has dado. Yo invito a la gente para que nos vean en otra emisión más. Hemos llegado ya al final. Muchas gracias, pero no se pierdan nuestro próximo programa de Cocinando con Acuérdense que tenemos nuevos restaurantes, nuevos chefs para que ustedes nos sigan viendo desde luego aquí en KW Televisión. Muchas gracias. Gracias, Eva. No, gracias a ti. No, gracias.